Música ¿Qué pasa? ¿No venís? Me da fiaca gente que no me interesa ver. ¡Venís! ¡Está todo el mundo! ¿Qué haces, Eugenio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Te conozco? No. Estoy con mi tarjeta. ¡Ay! Uy, perdón. Lindo pelo, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Bueno, por ahí. ¿Muchos proyectos? Ah, ¿productora? Tenemos que hacer algo juntos, ¿eh? Copenhague, España. Etiquetame después en esa. Vale. Etiquetame ahora, dale. Es linda, linda, pero ¿sabés qué me gusta más? Lo vincular. ¿Vos sabés qué hiciste anoche? No, pero me desperté y seguí a 7200 personas en Instagram. ¿Listo? ¿Ustedes? ¿Qué me está pasando? Te estás convirtiendo en hombre lobby. ¿Tiene cura? No tiene y se va a poner cada vez peor. No vas a poder parar de hacer relaciones públicas. ¿Querés mi tarjeta? ¡No! ¿Vos sabés lo que es hacer lobby? Hablar con gente, hacer contactos, mostrarse en eventos. Es una pesadilla. ¿Estás bien? No. ¿Sabés algo de Carlos? Lo vieron en un evento hablando con todo el mundo. Mirame a los ojos. No pierdas el control. Vamos a una vernizalla. Hay unos chicos que quieren que me vean. Continúa los tres. Muy buenos días al buen día. Una 1958 Sinisteria se ha dado a cada lugar. Finale a una shed del tiempo, No infants a la nauros órganos abiertos permanentes interactivos. Donde los dos metros,